familia familia bienvenido a su programa favorito vamos a hablar y disfruta con su familia este es el familiar señores ustedes ya conocen cuál es el asunto síganos en las redes sociales comenten lo que se sube a las redes compartan lo que está en las redes sociales en tiktok usted puede buscarnos como team vamos a hablar usted puede encontrarnos también en facebook como team vamos a hablar usted puede ir a instagram como team vamos a hablar y en youtube si usted está viendo esto porque ya le salió el team o alguien se lo mandó o usted se suscribió y si no se ha suscrito suscríbase que eso no está de más eso es gratis eso es gratis gente hoy estamos como sabemos todos en la biblia el que sale después del culto como debe ser ahora el tema que traemos hoy va de la mano con el que tratamos la semana pasada como al principio no se verá cierta relación pero cuando caigamos vamos a ver en qué se relaciona de acuerdo hoy vamos a estar tratando nada más y nada menos el tema del uso de las joyas yo sé que en este momento cuando gabriel dijo el título y acomodar en apriétese los cinturones en este momento doña táctica vos se puede ir atrás míralo ahí mi hija no lo quiten no ven ve acá ven miren el cuando él les repito para los que no escucharon porque tú tigres se embalaron hoy vamos a estar tratando el tema del uso de las joyas bien entonces cuando ya de los testimonios no las joyas nos referimos a los aretes tanillos las prendas resulta ser que cuando yo generalmente preguntaba hablando menorcito sobre ese tema porque a mí me llama mucho la atención principalmente la cadena ok me daban dos viejas confiables una la tiene tú y otra la tiene tú primera es timoteo oh espérate en primera de timoteo hay una hay una hay un versículo que es como lo que la gente utiliza para para decir que no se deben usar bien entonces vamos a escuchar lo que dice ahí dice aquí primera de timoteo capítulo 2 versos 9 y 10 así mismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentoso ni oro ni perla ni vestidos costosos sino con la buenas obras como corresponde a mujer que profesa piedad tremendo tremendo pero fíjate ahí ahí me dicen que mira tú no debo utilizarlo me hablo ahí donde lo dice sin embargo me están hablando de mujeres que yo soy hombre estamos haciendo los hombres me entendiendo hasta el momento yo estoy bien yo voy a utilizar la razón de ser lo viejo dame tu primera de pedro y cómo llegó esta vaina no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos o de oro o vestido de vestido lujoso sino el sino el interno del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable apacible que sea grande estigma delante de dios óyame bien ahí me daban mira ya no está hablando de mujeres hablando de todo el mundo claro comprende entonces yo me abstuve de utilizarla pero todavía quedaba con mi dolor yo no tengo yo no estoy en pecado con el asunto de los peinados ostentosos entonces yo estoy calo y no me sale entonces mi gente miren por esa razón yo tenía todavía la duda yo aprendo esta enseñanza cuando llego a la universidad adventista que me encuentro con un personaje llamado miguel ángel suero duro que a ese yo quiero lo considero duro mi profesor mi maestro y mi mentor ese para mejor que de hecho a él yo pretendía tener este tema pero tuvo algunos inconvenientes y no pudo estar sin embargo miguel ángel nos enseña un asunto muy interesante y son las clasificaciones de las prendas como así resulta que las prendas no solamente son decorativas sino que también hay otras clasificaciones él quiso o más bien queremos clasificarla en tres grupos está bien ahí todo el mundo se aprende del grupo de la primer grupo las prendas funcionales las funcionales como su nombre lo indica no que tiene una función específica para esto una correa una correa para agarrarse el pantalón muy buena función también por ejemplo la misma gorra para cubrirte del sol o en este caso ya utilizando para tomarme la luz porque si no comienzo a petañar o la calva también están los lentes o gafas hay algunas que sirven para ver mejor y otras para protegerse del uso del sol bien todas esas prendas tienen una función y por eso de una forma u otra son permitidas como la corbata la corbata es decorativa pero para momentos específicos aunque está bien vamos a hablar de cómo la corbata al final bien pero de hecho si tú te fijas tú no le puedes decir una persona que usa lente no use lente y como veo esa meta entendiendo o sea no es que las los lentes sean malos sino que es una necesidad por eso se utiliza ok ahora cuando el reloj deja cumplir con su función entonces ya no hay que usarlo o sea que si el reloj por ejemplo el reloj se daña pero la muchachita lo voltea así porque de este lado se ve como si fuera un collarcito una puca entonces eso es un reloj no es una pulsera entonces en la pulsera te da la misma hora que tienes el reloj sin pila ok entonces el asunto es el asunto ya son las prendas funcionales que cumplen con una función específica y por eso la vida las permite se me entendió japan antes de seguir disculpe esto no estaba en el guion ni nada la cadena que usan los guardias la que tiene la que tiene la planquita la planquita los datos y todo eso y cuando muere uno se lo quitan sabe quién fue eso eso tiene una función es una función en ese en la guerra en la que uno está en una guerra constante el problema es que el que el que hizo el registro de todo el que iba a guerrear lo conoce por su nombre de gaby ahí entra lo que el asunto de los de de tabi vamos para delante de los campos y que se ponen ahí ahí vamos para allá la segunda es son las prendas de posición social a qué se refieren en esas son prendas que te dan cierto estatus en la sociedad por ejemplo que fue un ejemplo que yo creo que te puse a ti una vez cristian que decía por ejemplo tuve una vieja caminando por la calle y dice mira una doña que bien vamos a ayudarla a cruzar la calle sin embargo tuve que esa doña arranca y en plan se apella de un avión con una corona puesta y dice oye pero isabel la de inglaterra ahí cambia el asunto ya ya se finí claro claro la corona la corona da una posición social ok lo mismo pasa ahora vienen datos importantes hay lo mismo pasaba con el brazalete que los brazaletes eran algo que se utilizaba para dar estatus o dar un o representación de una posición social por ejemplo a saúl cuando lo ungieron como rey en primero de samuel capítulo 1 verso 10 y mal no recuerdo a saúl cuando lo ungen como rey de israel o segundo de samuel le ponen dos cosas primera primera una corona y un brazalete ok que eran los componentes que determinaban quién era rey se me está entendiendo sí sí otro punto a josé te recuerdan a josé cuando llegó egipto verdad a josé le dieron un anillo y un collar el anillo en ese tiempo era lo que se utilizaba para sellar autoridad autoridad en la casa o en la familia se me está entendiendo claro y el collar los egipcios lo utilizaban cuando el faraón le daba una posición a alguien para que aquí en el pecho se diga el nombre de que de quien lo portaba y su cargo en el reino ok se entiende todavía todavía en museos en museos existen collares de antiguo egipto donde se ve el nombre en la inscripción del personaje y su cargo no lo va a decir en español ni en inglés pero por ejemplo el collar de jóvenes de josé decía que fue el nombre que le puso el faraón sí y después abajo decía encargado de vivienda y contribuciones entonces por ahí va el asunto en ese sentido si te fijas el mismo anillo lo utilizaron cuando el hijo pródigo lo recuerda así sí cuando el hijo pródigo regresó exacto eso era para sellar cuando la 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 yerna de judá la no era la no era la no era de judá ella si quiere decir dame el anillo dame esto dame el narillo que tu sello y tu cetro sí claro tú estás entendiendo ah mira que salió pero ya hay que matar al papá del chamaquito el dueño de eso ay pero eso es mí ah pero eso es mí no hay que chancear porque eso representaba la autoridad de la casa dígame hasta aquí vamos bien había un porqué específico de utilizarlo vamos a dar vamos a darle un 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 repaso a la a las a las clasificaciones de aprendas bien tenemos entonces tú dijiste la funcionales funcionales la que tiene un 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 oye una función específica ejemplo el reloj sí la gorra tenemos las que te dan estatus social correcto la corona que el guillo todo eso ahora viene la otra que la del problema el problema las decorativas llanes anillo que no es pasello ok collar que no es para nombre ok o sea para nombre de rey no también lo guillo la pulsera y el asunto todo es el asunto la reta la reta los pincel la leír sin exacta la lengua y pincel los pincel son los que son los que es un pincel los pinceles para pintar a no para pintar pilsen como se llama los pilsen 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 hay perforación yo siempre lo he dicho mal los aretes que se ponen en la boca en la lengua hay una cita miren antes que todo hay una cita que me gustaría leer en Éxodo en Éxodo 21 hay una cita que nos ayuda a entender por qué se utilizaba en este asunto Éxodo 21 para que lo busquen estamos hablando de las prendas decorativas les voy a explicar por qué se utilizaban este tipo de prendas escuchen bien Iniciando con los arendes Éxodo 21, 1 en adelante dice estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo hebreo en ese tiempo se utilizaban los esclavos seis años servirá más el séptimo saldrá libre de balde si entró solo, solo saldrá si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él y si su amo le hubiese dado mujer ella le diera a sus hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo ahora escuchen el 5 y si el siervo dijere escucha yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre escuchen bien esto lo repiten de Deuteronomio o sea cuando una persona en el momento de la esclavitud al séptimo año tenían que darle la libertad ya si él no quería ser libre o sea quería ser esclavo voluntariamente a él tenía que ponersele un arete ajá llámese en la oreja o en la nariz la biblia lo dice se me está entendiendo si ya entendí porarás perforarás me están entendiendo lo que estoy diciendo claro dame si yo le cogi el hilo dale lo que me está diciendo ahí que cuando una persona o sea lo que yo estoy entendiendo cuando una persona se pone un arete es como un símbolo de esclavitud correcto un símbolo que es autorizado por la misma persona dígase de que usted ya podía ser libre pero si tú decías por tu propia voluntad yo quiero seguir siendo esclavo de mi señor exacto entonces había que perforarte las orejas o sea lo dice la biblia correcto o sea el tú utilizar esos asuntos en ese momento representaba que tú eras esclavo voluntario de alguien de alguien por tu propio gusto me están entendiendo ahora ustedes saben que las cosas se van degradando con los años sí y ya lo que era malo en un momento a través del tiempo se va viendo como bueno claro llegó un momento en el tiempo en que ya nada de esas cosas se veían como malas y ya la gente los aretes que se utilizaban para decir que tú eres esclavo voluntariamente ya lo cogían por moda los piercing que se ponían para decir que es esclavo la gente se lo ponía por moda sí los guillos que la razón de ser era para esclavizar a la gente unidos a cadenas exacto ¿me entiendes? tanto en manos como pies la gente ya lo utilizaba por moda las cadenas que era para marrate ahora también son por moda y ahora viene un problema en Isaías capítulo 3 ¿lo quiere leer Joselito? vamos a buscar dale Isaías capítulo 3 ¿lo tienes ahí en cuadrado? sí, yo lo tengo aquí ah, pues bien, dale ok, miren fue Isaías que le busqué así, está aquí miren aquí 16 en adelante así mismo dice Jehová por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andan van danzando y haciendo son con los pies por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion o sea la deja como nosotros calva y Jehová descubrirá sus vergüenzas aquel día quitará el Señor el atavío del calzado las redesillas no las que se usan para lo tubi no es esa es una vaina decorativa que se ponía en la cabeza también oye las lunetas que era un asunto que se ponía aquí como forma de luna ¿te han visto eso en la película? las lunetas los collares los pendientes los brazaletes las cofias los atavíos de las piernas los partidores de pelo los pomitos de olor y zarcillos los anillos y los hoyeles de las narices las ropas de gala los mantoncillos los velos las bolsas los espejos el lino fino las gasas y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá ediondés y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello en lugar de ropa de gala ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura oye ¿tú me entiendes? o sea ahí nos faltaba la 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 petaña de la vaquita petaña potisa nos faltaba eso el asunto que Dios le está diciendo aquí al pueblo es miren ustedes ven que todo lo que ustedes antes les representaba esclavitud y vergüenza que ustedes lo están utilizando ahora como moda yo se los voy a quitar y los voy a poner en vergüenza como lo que ustedes están utilizando representa díganme si se entendió claro lo que ustedes están utilizando me avergüenzan a mí como Dios pues yo voy a me entiendes antes lo que ustedes están utilizando era para avergonzarlo a ustedes ahora ustedes lo usan como moda entonces ahora a ustedes le toca recibir la vergüenza que ustedes están representando correctísimo me están entendiendo sí claro ay Dios entonces entonces yo quiero que analicemos tres citas tres citas para cerrar el tema escúcheme Gabriel vamos a recapitular nuevamente entonces tenemos las funcionales estamos hablando de las prendas para que está ahora me entrando estamos hablando de las prendas funcionales sí díganle la segunda oh decorativas sí díganle usted ahora la decorativa y la tercera la segunda yo dije una la exposición social ahora luego del asunto me gustaría que analicemos tres citas le dije ¿verdad? sí nítido vamos a Génesis 35 que es la que tú tienes ok vamos allá tuve buscándote Génesis 33 y tuve buscándote Daniel capítulo 8 Génesis capítulo 35 hasta el 4 ¿verdad? sí señor dice y dijo Dios a Jacob levántate sube a meter y estate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban quitad quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ahí y así y ha sido conmigo con el camino que han dado así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de la encina y allí estaban junto al Siquen oiganme bien oiganme bien ahí Dios le dice a Jacob oye tú te acuerdas donde tú te encontraste conmigo cuando tú estás corriendo de Esaú ahí mismo nos vamos a encontrar oíste chequea nos vamos a encontrar ahí oíste en ese mismo lugar Jacob le dice a su familia oígame nos vamos a encontrar con Dios tal día hay que bañarse hay que bañarse porque va a encontrarse cuando hay que bañarse hay que cambiarse de ropa hay que sacar los dioses ajenos que hayan aquí y hay que quitarse toda la prenda van viendo el protocolo ahí primero sacar los dioses ajenos cambiarse las vestiduras quitarse las prendas y bañarse está fácil perfecto resulta ser que Dios Jacob cuando iba a encontrar se establece un protocolo pero la Biblia dice que Dios había establecido ese protocolo no vamos a Génesis 33 vamos a darle Génesis 33 el 1 al 6 lee no lo encuentras espérate muchachos éxodo 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 está bien está bien dale ahí dale ahí ya yo lo tengo aquí éxodo 33 1 al 6 dice anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré afuera al cananeo al amorreo al leteo al fereceo al ebeo y al jebuceo a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz no sea que te consumen el camino ahora oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron de luto cambiaron su vestimenta si o no si bien ninguno se puso sus atavíos bandovela perfecto porque Jehová había dicho a Moisés di a los hijos de Israel vosotros sois pueblo de dura serviz y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré y dice quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte ahora anoten bien lo primero que hicieron para tener el encuentro con Dios fue destruir el becerro de oro fue lo primero que hizo Moisés correcto se cambiaron la ropa dice la biblia dice vistieron de luto dice se quitaron los atavíos si o no se bañaron no eso fue el único problema no hubo tiempo no no es que no hubo tiempo sino que está en el desierto cambian el orden está en el desierto y yo quiero que ustedes entiendan un asunto en este sentido podríamos analizar que el baño o la limpieza representa el bautismo me están entendiendo espérate el baño o la limpieza representa el bautismo y el polo de Israel había sido bañado en el mar rojo se me está entendiendo lo que te decía es que esto lo que tú estás hablando lo que tú has dicho hasta ahora Gaby son cosas que se dan antes o de la presentación de la expiación por el pecado verdad que vengan todos tienen que venir de esta forma porque tenemos un encuentro con el Señor si es lo que yo estoy creyendo lo que tú estás diciendo mano nosotros que estamos estamos en un proceso donde Jesús está presentando en el santuario intercediendo por nosotros la actitud que debemos tener nosotros que estamos aquí mientras Jesús intercede es la misma actitud que tuvo el polo de Israel que es lo mismo que tú estás que tú te indicando ahora por ahí mismo es que vamos por ahí mismo es que vamos ahora noten ¿cuál es el protocolo para encontrarse con Dios? tengan pendiente esto ellos tienen la intención de encontrarse con Dios tanto Jacob como Moisés y el pueblo en este momento o sea es un protocolo para encontrarse con Dios la petición es la misma es la misma o sea la primera es saquen los dioses ajenos cámbiense de ropa bañense y quítense la prenda ¿me están entendiendo? ahora hay una cita en Daniel 8 versículo 14 que ya hablamos de eso en videos pasados sí léala ahí Moisés Gil Daniel 8 14 y el dijo hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado noten algo para los que no saben a detalle lo que dice ese versículo hicimos un video hace un tiempo con el pastor Francis Contreras donde lo detallamos a cabalidad bien si quieren más detalles sobre ese versículo en sí vaya ya que ahí está todo bien sin embargo yo me voy a enfocar una sola cosa dale ahí dice que el santuario sería purificado cierto ustedes saben en el santuario terrenal que día se purifica el santuario el décimo día del séptimo mes que se conocía el día de la expiación ahí se limpiaba el santuario y había un protocolo ese día se llamaba no solamente día de la expiación se le conocía también como el día del perdón el día de la gran aflicción el día de la consagración y también se le conoce como el día del encuentro ya me acordé porque en ese día el pueblo de Israel completo iba al santuario para tener un encuentro con Dios y buscar el perdón de sus pecados ¿se me está entendiendo lo que estoy diciendo? claro entonces pero en ese día en Levítico 16 para los que quieren leer completo en Levítico 16 da ciertos parámetros y normativas que se debían seguir en ese día ¿cuál era el primer el primer paso del protocolo? bañese bañase en Levítico 16 dice que el sumo sacero tendría que bañase e incluso la normativa decía que en ese día el sumo sacerdote no podía bañarse él para ni siquiera despertar pensamientos impuros ¿tú me está entendiendo la serie del asunto? ¿ustedes están entendiendo verdad? adoro el pueblo completo tenía que bañarse todo el mundo aparte de eso el pueblo completo no utilizaba la misma vestimenta de todos los días el pueblo y el sumo sacerdote tenían que utilizar una vestimenta especial apartada para esa fecha tremendo el sacerdote no el sumo sacerdote no oficiaba como todos los días ese día el sumo sacerdote se ponía el pectoral del juicio el efot la mitra todo eso se lo ponía se impiaba el sumo sacerdote ¿me están entendiendo? van dos puntos ahí ¿verdad? sí se bañaban cambiaban la vestidura faltan dos cosas ahí se quitaban las prendas se quitaban las prendas y sobre todas las cosas sacaban los dioses ajenos había un animal que se echaba la suerte por satanás llamado el macho cabrido azacel que de eso hablamos con el con el pastor rondón en el último video la semana pasada el macho cabrido azacel debía ser sacado al campamento lo más lejos que se pudiera para que no volviera al campamento ¿se me está entendiendo? o sea sacaban los dioses ajenos se lavaban se cambiaban las vestiduras y no utilizaban prendas el único que utilizaba prendas en su vestimenta el sumo sacerdote y era porque cada una de esas prendas tenían una representación de lo que y él tenía una autoridad claro que sí eran prendas de autoridad y de función de posición social correcta ahora noten lo siguiente hace déjame ver 28 de septiembre del 2020 en la revista La Nación salió un reportaje que decía que ellos estaban hablando del día de la expiación específicamente en ese año y decían que en ese día los israelitas no consumían ningún tipo de alcohol ni utilizaban prendas como es la costumbre desde el inicio de la tradición o sea que no era lo que se comenzó ahorita tú me estás entendiendo claro o sea que en ese día de la expiación ellos cumplían con el protocolo que se necesitaba para encontrarse con Dios díganme si me van siguiendo hasta ahora viene el golpazo viene la semana pasada así no espera que yo que yo vayan y busquen agua y se acomoden ahora vamos a tragar vamos a tragar porque si porque vamos a dar los labios ok estamos redilla ahora mira había un señor que estaba sentado que ese señor tiene como 15 años siendo primer anciano de una iglesia que allá atrás está sentado así mira con los brazos así ay mamacita y escuchando tantos que yo había se lo había dicho tenían ustedes que esperar que los muchachos se lo dijeran para que lo entiendan dale miren entonces finalmente para ir cerrando hace una semana el pastor Mario Rondón estuvo hablando aquí sobre el juicio si y decía que Jesús actualmente se encuentra realizando la obra de juicio en el santuario celestial específicamente en el lugar santísimo intercediendo intercediendo y decía también que ese juicio investigador inició en 1844 las 2300 tardes y mañanas que tú acabas de leer de la purificación del santuario comienzan en el 457 y terminan en el 1844 porque no se contra el año 0 bien ahora vayan al video del Francisco Contreras que ahí también el asunto es que Jesús entraba pasaba del lugar santo al santísimo ¿cierto? ¿en qué día el sacerdote en el santuario celestial terrenal entraba al lugar santísimo? ¿en qué día? lo que habíamos hablado ahorita el día del yonquipulo de la expiación y desde 1844 ¿quién tú crees que está dentro del santuario? desde 1844 en el santuario celestial se está celebrando el día de la expiación es cierto ¿tú me entiendes? ¿entendiendo? y cuando Jesucristo salga de ahí ella busca a su iglesia que viene entonces mientras él está ahí adentro ¿cuál debe ser la actitud del pueblo? ay gracias por preguntar usted primero que todo tiene que sacar los dioses ajenos de su corazón se fue o sea usted tiene que sacar de su vida cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios sí el baño que es el bautismo el baño que es el bautismo pero aparte de eso aparte de usted bautizar también tiene que bañarse normal claro porque Dios no va a recibir nadie se dio hondo va a recibir a Dios ¿me entiendes? entonces atiendan bien usted para recibir a Dios para encontrarse con Dios como usted desea e ir con Él al cielo necesita bautizarse y de hecho voy a hacer a lo que nunca se ha hecho acá si alguien está viendo esto y todavía no ha tomado la decisión de entregarse al Señor esta es una buena oportunidad para hacerlo el Señor a través de los videos de vamos a hablar sea jocoso sea serio sea como usted lo tome está buscando la forma de llegar a tu corazón y transformar así que si tú tienes el deseo y has recibido el llamado del Señor no endurezcas tu corazón escríbenos por DM y te pondremos el contrato con la iglesia más cercana a ti para que te ayude en ese proceso así es sin embargo para encontrarse con Dios se necesita bañarse o lavarse a través del bautismo tenemos que cambiar nuestras vestiduras sí un cristiano no puede vestir como el vulgo como todo el mundo viste el cristiano viste diferente dicen por ahí el hábito no hace al monje pero lo distingue tú sabes que hay una cita de Linaje de Guay página 2 85 si mal no recuerdo recuerdo que fue mi hermano Wilfredo Fifo que me la facilitó de el tomo 6 de un testimonio para la iglesia donde narra de que independientemente de que el cristiano escuche esto de que el cristiano no debe vestir amordazado al mundo pero no no vestir de una manera tan distante que ridiculice el evangelio me explico hasta aquí y una band y un asunto larguísimo y usted tiene una camisa mamey con un pantalón verde botella y una correa y una correa amarillo con un tenis rojo eso ridiculice el evangelio porque ahorita dice mira ahí donde lo dijeron que eso no importa que usted puede vestir como usted le dé su gana siempre y cual usted lo que no puede vestir ha pegado al mundo usted no puede vestir ridiculizando el evangelio correcto adelante y finalmente debemos quitarnos los atavíos debemos vestirlo más prudentemente y sin decoro tenemos que ser humildes en nuestra vestimenta en lo que utilizamos en nuestro cuerpo porque de una forma u otra debemos representar a Dios y esas eran las cosas que Dios no estaba de acuerdo voy a leer una cita que se encuentra testimonios para la iglesia tomó uno página trescientos sesenta y seis dice así Elena escribió esto en mil ochocientos setenta y cuatro la negación en el vestir hace parte de nuestro deber cristiano vestirse con sencillez y obtenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase esté en armonía con nuestra fe eso dijo la sierva y quiero aclarar dos cosas antes de cerrar preguntas que podrían surgir el anillo de matrimonio el anillo de graduación que otra cosa podría surgir el compromiso miren tres cosas tres cosas lo digo como una persona que lo utilizó que los utilizó y gracias al señor llegamos a la luz y y y abandonamos la práctica pero el matrimonio no depende de un anillo el matrimonio depende de una decisión entre dos personas Dios como intermediario y la parte legal eso es el matrimonio bien lo segundo es lo el anillo de ¿cómo se llama eso? de graduación eso no es lo que te hace profesional lo que te hace profesional es lo que tú tienes acá y el título que tú tienes enganchado en la pared hay mucha gente que lo tiene aquí y está haciendo curso técnico después de que se graduaron yo tengo un amigo que tiene un anillo de graduación suma con laude de la UAS y no ha ido ni a la UAS ni de visita ¿entienden? entonces aparte de eso aparte de eso el anillo de compromiso no es lo que lo que establece la solidez de tu compromiso el compromiso lo haces tú de manera individual con una persona y Dios como testigo ¿me están entendiendo? entonces la idea no es no es decirte a ti úsalo o deja de usarlo no nosotros no somos quien para ordenarte hacer nada ahora la intención de nosotros es concientizar a las personas que vean estos videos para que a la luz de la Biblia ore al Señor y pida al Espíritu Santo que lo lleve a la luz que él necesita si la prenda tiene una función por ejemplo usted se puso un pito con un collar que es un pito que usted lo va a usar para pitar a los muchachos en la mañana para que se levante si usted se puso su asuntico aquí por ejemplo del interamericano que era lo que indicaba que usted era partícipe de eso el problema cuando ya eso termina usted lo sigue usando cuando ya no tiene una función si usted va a un risol a un risol se puso su cintillo aquí perfecto eso es para que no lo saquen de ahí o en un campo y le ponen el brazalete para que un concierto para que tú si no lo saques usted tiene que poner eso ahí me de entendiendo después de ahí hay un problema hay un problema porque ya no está cumpliendo con una función ya está usurpando lo que debería hacer entonces hermanos lo que no cumpla con el plan de Dios en su vida elimínelo y trate de pedirle a Dios que lo lleve al lugar donde lo desee bien todo lo que ocupe el lugar de Dios elimínelo de su vida y permita que Dios se manifieste en su corazón esto fue la Biblia Habla y la Biblia Habla quedó claro todo nos vemos la semana que viene nos vemos la bendiga Gracias.